Si en Bolivia una región quisiera votar en referéndum, por ejemplo, su independencia, ¿usted como presidente lo permitiría? Independencia, jamás. Una cosa es autonomía. Hay distintas modalidades de autonomía, se respeta. Nosotros hemos garantizado autonomía departamental, municipal, indígena, autonomías regionales, por ejemplo, está garantizado. Pero independencia es de división. ¿Qué país en el mundo podría aceptar división? Yo no puedo aceptar una cuestión de división.